Y para todo mi mother fuck es viviendo en un continuo living la vega saiba Malestar permanente, mis huevos siempre están calientes Agarro mi volante, pongo el intermitente Otra tarde con mis delincuentes Hablando de quien las tiene más grandes Anestesiándome, sentado en un banco 3X de porno, de Sada, de Malcom Castigando la mente y el cuerpo Chicos bien despiertos, yo solo lo capto Pactos, tratos, mierdas Mi vergüenza acaba donde empiezan tus piernas Sin pelas y sin normas pa' conseguirlas Yo haciendo curvas en calles rectas Amor pa' mis jóvenes hambrientos Se meten lo que quieren en los huevos, el mejor descuento Rápido, lento, hasta adentro Yo a ti no te conozco, perro Y toda la vida haciendo el guarro con mis chicos Todo lo tuyo me parece poco Y cuando pasas como Hachi me derrito Y tú cómeme más la polla y menos el coco Llámame puto, escucho el gospel como un pecador Ella perdió el control, yo perdí mi control Living for the weekend como Big Mellow Yo un borracho y tú una puta como en Living Las Vegas Me abrocho el cara al norte y tiro para afuera Tal vez algún día te quiera más que a mi New Balance Por las buenas, por las malas, por mis niños Apretando los piños, guiñando a las niñas Entra limaña con riñas Solo sois unas trotapollas Menos juicios pa' mis canallas Te faltan agallas, baños colaterales Conta mi boca sucia por contar verdades Esos cabrones no saben una mierda de mí Soy pequeño y hijo puta como Chiali ¿Quién mata por ti y quién te mataría? Con mis blancos y mis dos rolos cada día Vuelta a los días, vuelta a las esquinas ¿De quién te fías? Mamá la morena Y entre los dedos como arena me escapo Y soy mi dios y mi hermano Me explico, dámelo rico Y cierra la boca Por mis pelotas doy alcanzo el clímax Kiss my eye, Maxo, vete por donde has venido Cuento menos aliados que enemigos, primo No me cogerán vivo Ando con mi banda por el metro Como un warrior La tache en mi hombro cubierto Y dentro de mi cuarto Rezo por mis muertos Por ser un loco como Donnie Darko Y no un puto chivato como Donnie Blasco Yeah Yeah Ahora cien, cien A receta ahí A receta rap Love your fucking attitude Chau She